Dolores, buenas noches. Dolores, no necesito que usted me suba la información mañana o pasado. Me tiene cansado sobre del 25 que mañana, que mañana. Estoy aquí en su casa, haga el favor de darme la clave. Estoy aquí con Manita, entonces, donde quiera que esté, no me voy a ir de aquí en su casa hasta que usted no me dé la clave. Usted me prometió que el viernes me subió la información, no la subió. Me dijo que hoy día hasta la mañana subía la información, no la subió. Me parece que una falta de respeto, le llamé 50 veces y no es capaz de contestarme el teléfono. Hasta el día viernes yo sigo siendo el alcalde y usted me merece, merece a mí que me respete. Porque no es la primera vez que usted no me coge el teléfono, Dolores. Estoy aquí en su casa y no me voy a mover hasta que usted nos llegue y no me dé la clave que necesito. Haga el favor. Dolores, me parece que usted se está equivocando conmigo, ¿verdad? Usted piensa que conmigo va a jugar y créame que jugar conmigo no le conviene, Dolores, ¿ya? Pero si usted quiere que las cosas sean de esta manera, está bien, hágalo, Dolores, está bien, no se preocupe. Hágalo, Dolores, hágalo, no se preocupe, Dolores. A Dolores le asustó porque Dolores va a llegar al alcalde. Según lo que me cuenta ella, ¿no? Mejor escúchenla, escúchenla, escúchenla porque yo hablé con ella. ¡Vamos! La presión que tengo por parte de él es ahora, desde la semana anterior, para que suba la información financiera y que le llegue a él la última asignación y él pueda hacer lo que él quiera con la última asignación que él va a recibir y faltando dos días para irse. Y como te decía anteriormente, si él no nos pagó sueldo, todo el personal no pagó sueldo, no pagó IE, tampoco iba a pagar ahora con la última asignación, si no lo hizo antes. El trámite que no le quise hacer fue el de subir la información al Ministerio de Finanzas, porque era tanto el afán de él con la directora administrativa, que es la esposa de él, y como le decía anteriormente, la señora es la ingeniera Anita Simbaña García, que trabaja en el municipio, pero es funcionaria de la Asociación de Municipalidades de Esmeralda del Ecuador. Ellos son los que me estuvieron presionando para que se suba la información financiera y ellos son los que manejan. La persecución fue a partir del día lunes. Al ver que yo no le iba a subir la información financiera, fue tanta la persecución que llegó hasta mi casa armado a amedrentarme y que le entregue las claves del Ministerio de Finanzas. Razón por la cual me obligó a que le suba la información, cosa que no hice. Por esas circunstancias son las que me están amenazando y por las cuales he colocado la denuncia en la fiscalía. Y oh sorpresa, por eso están en la denuncia, y oh sorpresa, hasta el día de ayer tenía las claves en el Ministerio de Finanzas. Hoy en la mañana ya no las poseía. Hoy en la mañana ya no las poseía, porque a la pobre contadora Dolores, un saludo hasta allá, bueno, ya no tenía las claves. A eso el alcalde me contesta a mí que efectivamente él había hecho una solicitud. O sea, no me dijo hice la solicitud, me dijo yo tengo toda la potestad del mundo. Y el alcalde tiene su postura aquí. Y eso es importantísimo porque esta historia, que ha sido viral solamente con los audios que explicó el alcalde, tiene una connotación bastante particular. Vamos a escuchar esta entrevista que hice con el alcalde, que duraba 20 minutos, pero la hice chiquitita para que ustedes puedan entenderla mejor. Así que adelante, alcalde, desde Moisne. En su momento le pedí al director financiero, John Marret, para que cumplan con la disposición de que se suba la información, ¿no?, al Ministerio de Finanzas, como todos los meses. Entonces, la señora, arbitrariamente blanca, de manera, pues, ¿qué te puedo decir? Maquiavélica, si se quiere llamarlo así, decidió no subir la información. Empezó a mentirme, empezó a dar vueltas, a no cumplir sus funciones como contadora. Yo no les he pedido nada que esté fuera de la ley. Yo, al ver que no subió la información, ¿no?, la he llamado por reiteradas ocasiones, tengo el registro de llamada, creo que, yo exagerando, digo que la he llamado 30 mil veces, y nunca me contestó el teléfono. Por eso, me vi en obligación de ir a su casa. Yo no me bajé del carro en primera instancia. Quien se bajó fue la ingeniera Anita Simbaña, administradora del municipio, a pedirle a ella de que, por favor, si no subió la información, que entregue la clave del municipio. Blanca, la clave no es de ella. Yo no le estaba pidiendo el número o la clave del teléfono de ella o la clave de su casa para ingresar a su casa. Le estaba pidiendo como burgo maestre la clave de la institución municipal. He visto en la denuncia que ella dice que yo he andado armado, que he andado con chaleco antibalas. Para su conocimiento, Blanca, yo he sufrido tres atentados. Yo ando con seguridad y mi seguridad, cada vez que subo al carro, me hace poner un chaleco antibalas. Y mi seguridad anda con chaleco antibalas. Ellos. Es... Mi seguridad son policías, Blanca. Son policías. No son... No es seguridad privada. Entonces, yo cuando escucho ahora me he desayunado que me ha ido... Que me ha ido a... A denunciar. Obvio. Dicen que yo le he hackeado, que... O sea, yo no puedo hackearle a ella. Yo no puedo hackearle a ella porque ella es... O sea, la clave, como vuelvo a insistir, la clave no es ni mía. La clave es la institución municipal. Y yo como máxima autoridad tengo la competencia y la potestad de lo que determina la ley de pedirle a ella o a todos los funcionarios las claves de la institución municipal. O sea, ella me está me está acusando de algo, está prevaricando en este contexto. Por eso yo ya voy a... Ya le dije a mis abogados creo que la voy a demandar por injuria calumniosa. Y ella va a tener que demostrarme que cada cosa que ha puesto en la denuncia va a desmostrarme. Porque yo sí la voy a... Yo sí la voy a demandar y le voy a demostrar que ella está haciendo daño. Está haciendo daño. No se puede... O sea, no puede... Ella no puede decir no, yo no voy a subir la información porque quiero que la... que la alícuota o los recursos lleguen a la administración siguiente. Eso no es potestad de ella, discúlpame. Eso no le compete a ella. Todos los... Todos los... Todos los contadores de los otros municipios subieron la información. Trato así que le llegó a Tacame, le llegó a Esmeralda, le llegó a Río Verde, le llegó a Eloy Alfaro, le llegó a San Lorenzo, le llegó a Quinde. Al único municipio que no le llegó la alícuota es al de Muisne. O sea, no se puede andar por la vida haciendo daño o vendiéndose por un pedazo de pan duro al mejor postor. Mira cómo le dice que se vende por un pedazo de pan duro al mejor postor. Pero yo no entiendo esto si no ha pagado siete meses sueldo y para qué quería a pocas horas de dejar el cargo estar reclamando la clave a las bravas bajo amenaza, bajo intimidación. Y como una persecución que incluyó irla a buscar a la escuela de sus hijos hasta la iglesia de acuerdo a lo que me contó Me parece que se pasó cuatro pueblos el todavía alcalde de Muisne al hacer eso en contra de la contadora. O sea, señor alcalde, recuerde que usted debe entregar el domingo asume su sucesora. Creo que es importante la transparencia de estos procesos porque son fondos públicos. Estos fondos son de la ciudadanía, fondos de la gente y usted no puede decir que pueda hacer con ese dinero lo que le da la gana. Entonces, creo que parece que no tiene claros los términos el alcalde de Muisne. Sí, el argumento de él era un poco que él necesitaba que todas las cosas estén como bien cuadradas para poderlas entregar como alcalde. Pero recién a última hora. Sí, la verdad es que es una desesperación por un trámite que bien podía hacerse en la otra. Es como que oye, no alcanzo a hacer esto y las di la la... Pero al final parece que se sale con la suya porque le quitaron las claves. Sí, le quitaron las claves pero no creo que alcance a cobrar. O sea, como que chuta. Mi Hércules le faltó tiempo alcalde.